El conjunto emeritense recuerden al final de esta primera parte, empate a cero en el marcador, el Barcelona, en el camino del encuentro, el Mérida se ha defendido en todo momento con orden y de momento está manteniendo su principal objetivo, mantener la portería a cero y batida en esta primera mitad del partido. De momento vamos a poner el punto seguido desde el estadio principal de Mérida, volvemos dentro de unos minutos con la segunda mitad del encuentro, cero a cero en Mérida. Mérida Yo me he decidido por el líder, decíete tú también por todo. Imágenes tan reales que no podrás creer lo que estás viendo. Es la magia de los nuevos televisores Philips Matchline, la visualización del cine en casa. Juntos hacemos tu vida mejor. Hacer de la vida un simple juego es fácil cuando se cuenta con un buen equipo y una gran compañía. Seguro Santa Lucía. Instinto de protección. Únete al sabor estrella. Estrella de amor. El primer tiempo ha concluido. Hasta dentro de unos instantes, de nuevo con más fútbol profesional. Nunca leer historia había sido tan interesante. Memoria de la historia. Los autores más leídos narran la historia y sus anécdotas. Los libros de Lucrecia Borgia e Historias de la Historia a un precio excepcional. En Villalba, en el Parque de la Laguna, el sitio de Doñana. 38 chalets de 275 metros cuadrados junto a la estación. Calidades y financiación extraordinarias. 851-9906. A ver cómo le habrá ido. Ayer por la noche no lo tenía muy claro. Además, me dolía la cabeza. Menos mal que me tomé una aspirina C efervescente. ¡Eh! ¡Parece que ha salido bien! ¡Muy bien! Aspirina C efervescente con ácido acetil salicílico y vitamina C. Se toma ya disuelta. Por eso alivia antes el dolor de cabeza. No hay ni estar en caso de úlcera gastro duodena. Y recuerda el sitio de Doñana en Villalba. 851-9906. Descubre los número uno de la música clásica con Classic Passion. En los mejores sellos, segundo fascículo y vos te ves por 995 pesetas. Cosas como esta solo pasan una vez en la vida. En McDonald's ya somos 100 restaurantes. Y para celebrarlo, nuestra hamburguesa solo te costará 100 pesetas. ¿Has oído bien? Bien, solo en McDonald's. Necesitamos una caravana. Necesito una lámpara insabellida. Necesito una ventaja. ¡Necesito un arreglador! Necesito un peluquín. Necesito unos pastitos. ¿Cómo los encontró? Páginas amarillas. Imprescindibles. ¡Suéltate con los nuevos doritos! ¡Solo 159.000 pesetas el piso entero! ¡O 6.000 al mes! ¡Los tenemos! En Muebles ExpoMobi, amueblar no cuesta nada. Clara presenta Mujeres con Ideas. Siempre sabe qué ponerse. Las mujeres con ideas leen Clara. Este mes, cómo conseguir empleo y cocina sana en 15 minutos. Clara, cada mes mil trucos, mil ideas. Tiene una casa maravillosa. ¿De dónde sacan las ideas? Germánico, muriendo ni nada para el gobernador de Siria. Gente de Tiberio dejando de siglos. Ahora, tienes otra forma más divertida de aprender historia. En el historio romano. Érase una vez el hombre. La historia de la humanidad en vídeos y libros. El primer libro y el vídeo por solo 750 pesetas. El resfriado te ha pillado. Menos mal que tengo gripal. El resfriado te ha pillado. Menos mal que tengo gripal. Gripal, de Bayer. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Sunset, acción. Así es América hoy. Así es Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, el espíritu de Hollywood. De América. Lo mejor del cine americano de hoy y toda la historia de los Oscars. Con el primer fascículo bailando con lobos y jaque al asesino. Colección Sunset Boulevard. El cine de América hoy. De venta en estancos. Congestión nasal, tos, estornidos y dolores de cabeza. Frenadol no solo alivia el dolor de cabeza. Frenadol frena rápidamente estos cuatro síntomas del resfriado. Con Frenadol vuelves a tu actividad normal. Frenadol frena los síntomas del resfriado. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Hasta ahora, así veía a los caballos. A partir de ahora, los verá así. Todo lo que debe saber sobre las razas, el cuidado y la equitación, en una gran obra. El caballo. Los festículos 1 y 2 y el primer vídeo, por solo 495 pesetas. O sin vídeo, por 100. Si al trabajo, le añadimos tecnología. Si a la tecnología, le añadimos experiencia. A la experiencia, le añadimos imaginación. A la imaginación, le añadimos servicio. Y al servicio, le añadimos garantía. El resultado es Otaiza. Grupo Otaiza. Añadimos valor a su automóvil. Avance informativo. Señoras y señores, le avanzamos la super exclusiva de lecturas para esta semana. Rafael Aparicio sufre todo de infarto. Lolita, tengo 37 años, pero me siento como una mujer de 25. Más noticias en lecturas. Lecturas, da mucho que hablar. La isla de las cabezas cortadas. Una aventura única en la vida. La isla de las cabezas cortadas. Estrena en los recorres cines. Ya está aquí otra vez. Fútbol profesional. Empieza el segundo tiempo del encuentro. Tú. Tu afición. Tu club. Con tu asistencia, con tu apoyo, haces grande a tu club. Liga Nacional de Fútbol Profesional. El segundo tiempo del encuentro. También apareció en el hospital. Todo día, también ese éxito en ruptura. Fútbol será especial. La isla de las cabezas. Tu asistencia, con el cabezas normal. Lo que tengo bloque. Molotas sleeping sonidas antes. La Cubana en el Lope de Vega de Madrid Con su espectáculo Cegada de amor ¿Es una película? ¿Es teatro? ¿Es un espectáculo tridimensional? Es el nuevo espectáculo de La Cubana Mendo de entradas en los servicaixa de la caixa Y en este teléfono Las 24 horas Harry Calama Un policía polémico Si debí detenir a Calama No volverías a detener a nadie En lo que te queda de vida Ahora se enfrenta a una inexplicable rueda de asesinatos Me ha puesto lo que sea Que alguien se puso un uniforme de policía Y se hizo pasar por otras cosas ¿Intentas convencerme de que un policía de tráfico Se está cargando a los principales asesinos de la ciudad? ¿Quién? Un caso donde justicia y muerte Se entremezclan peligrosamente Es increíble Pero debe existir una suborganización dentro del juego Climis Budés Harry el fuerte Esta noche a las 11 y cuarto Aquí en Telemadrid Salud Salud